¿Qué pasa si me miro al espejo después de una terapia subliminal? ¿Qué sucede? ¿Qué tal querida familia? Espero que estén muy, pero muy bien. En esta ocasión quiero contestar esta pregunta. ¿Qué sucede si nos miramos al espejo y estamos con una terapia subliminal auditiva y visual también? En mi caso, mis terapias son auditivas y visuales, porque se complementan. Ya he hablado de esto, pero bueno, quiero recalcarlo acá, que no solo es auditiva, sino que también es visual. ¿Qué sucede cuando escuchamos una terapia subliminal? O vemos una terapia subliminal y luego nos vemos al espejo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Acontece algo? ¿Esto retrasa los efectos? ¿Hace algo? En realidad mirarse al espejo no cambia nada. Nada de nada. Lo que cambia es la actitud con la que vas al espejo. Por ejemplo, si tú estás con una terapia para aclarar el color de los ojos, y vas al espejo a mirarte y empiezas a querer mirar tus ojos a ver que si hay un color un poquito más claro, si hay algo diferente o si es para la piel y quieres que tu piel rejuvenezca o ver si los granitos han desaparecido, o cosas por el estilo, y vas el primer día nomás a ver si esos granitos desaparecieron, y vas el segundo día y el tercer día a buscar si los ojos aclararon, si el cabello se aclaró, si las cejas se aclararon, si tu piel se aclaró. Y enseguida está buscando ahí esto, lamentablemente no es bueno. ¿Sí? Porque ¿qué sucede? Al ser un lapso de tiempo tan breve, que tú ya estás buscando resultados, ¿qué sucede? Al no ver esos resultados, o por lo menos los resultados deseados, ¿qué sucede? Sucede que entra la ansiedad, y la ansiedad genera un patrón en tu cerebro que puede generar cierto bloqueo, porque al no encontrarte con lo que tú estás buscando, eso genera ansiedad, y esa ansiedad te juega en contra, porque empieza a generar cierta duda, incertidumbre, y luego vas de nuevo con la expectativa de que esta vez vas a encontrar, y como recién es el segundo día, no encuentras nada, ¿qué sucede? Se vuelve a repetir el patrón, y puede generar un bloqueo, ¿sí? Por lo cual lo que recomiendo es, no que no te mires al espejo, sino que no busques nada, ¿sí? Que deje pasar los días, que te mires, que te peines, te pongas tus cremas, si tienes que ponerte crema, lo que sea, te da los dientes, pero no busques nada, no busques nada, porque si buscas, y todavía los efectos de la terapia no se visualizan, no se dejan ver aún, ¿sí? O no son tan notorios, esto puede generar cierta ansiedad, puede no agradarte, no gustarte, Entonces eso en tu cerebro te juega en contra, y tu predisposición para con la terapia va a cambiar, y si cambia, no hay avances, o sea, si cambia en el sentido malo, ¿no? De que no estás viendo lo que quieres, y como no estás viendo lo que quieres, o no encuentras lo que quieres, Entonces te desanimas, ese desánimo causa ansiedad, vas a seguir buscando, te vas a desanimar más, porque todavía no encuentras, sumado a que esa ansiedad traba las cosas, porque la ansiedad actúa como, no como un bloqueo, pero sí retrasa los resultados, es una traba que ponemos, y no podemos ver los resultados, Perdón por los bostezos, lo que pasa acá son ya las 4 de la mañana, un poco más, ya me tengo que ir a dormir, porque a las 7 me levanto ya, a las 7, así que tengo menos de 3 horas para dormir, esto es algo de todos los días, pero quería hacer este video, ¿sí? quería hacer este video, y bueno, dejar en claro que si tú te miras al espejo, y estás esperando encontrar algo, ya el primer, el segundo día, no es bueno, más bien deja que pase un mínimo de 15 días, ¿sí? y ve con buenas expectativas, y ahí puedes buscar, dependiendo lo que, bueno, de qué trate la terapia, porque quizás es para la altura y te estás midiendo, ¿sí? y eso no tiene nada que ver con el espejo, pero es lo mismo, estás buscando adelgazar, y te estás pesando, ya el primer, segundo día, eso no es bueno, ¿sí? no es bueno, más bien, tranquilo, relájate, si es para bajar de peso, pésate el primer día, para tener una idea de lo que pesas, a los 15, 20 días, 21 días diría yo en adelante, vas y te pesas, y ahí te fijas, si has adelgazado o no, en cuanto al color de los ojos, lo mismo, deja pasar unos 21 días, 3 semanas, deja pasar esto, y ahí vas, y mira, lo ideal sería después del mes, ¿sí? miras en el espejo a ver si hay algún cambio, algún cambio notorio, que seguramente al mes, mes y medio, ya empiezan a aparecer los resultados notorios, no, no es que antes no aparezcan, pero quizás no son tan notorios, así que bueno, con esto yo te quiero animar, para que tú entiendas de qué va la terapia, ¿no? y cómo trabaja la mente, porque si generas ansiedad, esa ansiedad retrasa los resultados, así que vive el día a día, disfruta, disfruta de todo, olvídate de la terapia, y deja que el material haga su trabajo, deja que el material haga su trabajo en tu cerebro, y obviamente pon buena predisposición, cree que los cambios son posibles, cree que puedes cambiar de color de ojo, de aclarar la piel, el cabello, crecer la estatura, cree, siempre cree eso, porque eso genera buena predisposición para con la terapia, y la terapia así va a funcionar mucho mejor, porque si tú estás creyendo que no es posible, ya ahí estás generando un bloqueo, ¿sí? un bloqueo que tú estás generando conscientemente, así que conscientemente trata de romper todo bloqueo y poner buena predisposición, creer que puede dar resultado lo que te propones, y listo, no hay más, no hay nada más, ¿sí? familia, los quiero un montonazo, ¿sí? los quiero un montón, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias, 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 gracias de verdad, Dios me lo bendiga abundantemente, con abundancia de todo, todo lo bueno, ¿sí? estamos en contacto, y como siempre digo, no estás solo, no estoy solo, estamos juntos, estamos juntos, somos una familia, Dios me lo bendiga grandemente, con abundancia de todo lo bueno, abrazo gigante, gigante. 1, 2, 3, carame de chocolate, empátame así, como mi olor de vitrina, en roya... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, ... 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, « 1, 2, 1, 2, 1», 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,